Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a mi canal mundo esotérico de Cris, bueno pues hoy les traigo un video muy breve pero muy interesante acerca de como energetizar nuestra agua para mantenernos saludables, bueno si bien hay estudios que revelan que las palabras y los pensamientos se reflejan en las gotas de agua, por eso es bueno que cuando tengamos un vaso de agua lo energicemos de la siguiente manera, te amo, cuando nosotros nos bebamos esta agua vendrán con esas palabras entonces estaremos adquiriendo todo el amor, todo lo bueno de este vaso, por eso es importante siempre tener pensamientos positivos para que se reflejen en nuestra agua, bueno eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, si tienen alguna duda, alguna pregunta háganmela saber, les estaré subiendo pequeños breves videos que les ayuden a mejorar su vida, cuídense mucho y nos estamos viendo, chao. Gracias por ver el video.